La noche de la ausencia, la casa está muy fría Un mal presentimiento, me nubla las rodillas Tengo un solo espacio, tengo angustiada prisa Y solo encuentro rasgos de tu noble unidad ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Si te dejaste un gesto de ti por cada esquina Si te llevas el tanto, en solamente un día No te costaba nada, cargara con tus manías Si te olvidó el aroma, bien lejos de tu risa Si te olvidó llevarme, el brazo de mi vida Yo con tu foto, melancolía Después de largas horas, tu fe se asoma al día Y te se pierde, pensando en tu vida Señal más clara, para entender la vida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Si te dejaste un gesto de ti por cada esquina Si te llevaste tanto, en solamente un día No te costaba nada, cargara con tus manías Si te olvidó el aroma, bien lejos de tu risa Si te olvidó llevarme, un pedazo de mi vida Si te olvidó el aroma, bien lejos de tu risa Si te olvidó el aroma, bien lejos de tu risa Si te olvidó el aroma, bien lejos de tu risa Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el licor de tu risa Se te olvidó llevarme Pedazo de mi vida No te costaba nada Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el licor de tu risa Se te olvidó llevarme Pedazo de mi vida